Es una central fotoportaica integrante de piscicultura. Se utiliza solo el 2% de la superficie del área del estanque para la cría de peces, el 98% restante para el tratamiento de agua, y se puede instalar panales fotoportaicos por encima. El punto más crítico para criar peces es el tratamiento de agua. Hay que garantizar una cierta cantidad de oxígeno disuerto, el equipo técnico dispuso el número y la ubicación adecuados de bombas de oxígeno para el estanque. Esto no solo resuelve el problema del oxígeno disuerto, sino que también puede eliminar los gases nerviosos del fondo del estanque. Estos estanques de agua especialmente diseñados son el hogar de los peces. El sistema de agua fluyente no solo hace que los peces se sientan más cómodos en el espacio limitado, sino que también lleva sus excrementos al entorno en el final del estanque. Luego, recorrectan los excrementos y los envían al campo de verduras cerca del estanque y sirven como el fertilizante natural de las verduras. La central fotoportaica integrante de piscicultura nos permite avanzar en el camino de la reducción de emisiones y la generación de ingresos económicos. Enseñofía directa de los claros específicos. Pruebla